este, doble clic, ok, suponiendo, es que necesito ver los, los, como se llama, de cerca a la pantalla, este, suponiendo, que, aquí, está proporcional, que sea de 12, no, son 12 centímetros, como le doy 12 metros, 12 metros, ajá, son 200, ok, 12, sería, por 4000, 12 por 4, no, como, como lo hago más chiquito, para ver toda la imagen, no se puede, ahorita va, primero que nada, lo primero que tienes que hacer es agarrar el perfil, ok, agarras ese, 360 por 4, 40, no, ese no, no, eso no se mueve, ahorita acá, ese es de 4 pasadas, correcto, y luego pones el tamaño de tu material, que es 320, ah, no, aquí tienes uno, de 150, ok, supongamos que, lo voy a imprimir en lona de 2,40, ponle 2,40, ok, pero acuérdate, que si la lona de 2,40, tienes que restarle el margen que le vas a dejar acá al lado, cuánto le dejas, no, pero vamos a suponer que sea el papel, el, 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 como se llama, no, que sea la lona normal, o sea, que sea la lona de 250, ok, si es de 250, pues le pones de 2,40, ahora, ya tienes tus tamaños, si, lo que tu dices, vente aquí, la cuadrícula aquí, ahí te está mostrando la imagen completa, pero si te fijas, está toda distorsionada, porque no la hiciste, es este, escala, si, o sea, la agrandaste, claro, y se distorsionada, no, no importa por la distorsion, yo lo que quiero llegar es, a como se panelea la impresión, si te fijas aquí, la imagen nos está dando, estos rayas, que quiere decir, que, esta tira, mide 2,40, está medio otro tanto, está medio otro tanto, está medio otro tanto, y está medio otro tanto, si, son de los pedazos en los que te va, hay que dividir, tu ya no necesitas decirle a la máquina, ya, pero no estás, ahora, tu dices, yo voy a panelear, voy a empalmar, quiero dejarle, no sé, 5 centímetros, de empalme, de empalme, entonces, tu lo que vas a hacer, mira, métete ahí, aquí, ahí, y luego te pones acá, y dale un click ahí, por donde está la rayita, dale click, dale, 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 tú dale, dale, si usted ve que aumente, ok, dale más, dale más, si te fijas, por refaula máquina, nos costó 0.500 centímetros, que son medio centímetro, la raya de medio, es tu imagen, y esto de las orillas, es lo que se va a panelear, pero si yo quiero ponerle 5 centímetros, tu ponle aquí 5, bórralo, así dale, también, completo, y luego dale, ponle 5, luego le das click aquí, y ahí ya se, te fijas, ya se agrandó el tramo, es 5 aquí, y vas a tener 5 centímetros para acá, o sea, ese tamaño ya se hizo más grande, que es lo que las máquinas te van a dejar en cada uno de los lados, para que te ocupayas, para que veas, correcto, bueno, eh, para alejarme aquí, ¿no? si, ok, esta en sí, ¿cuánto mide? me tengo que ir aquí, aquí tiene 200, aquí está, son 100, son 1212 por 4, ¿no? estamos, si, entonces, para que yo la previsualice, es, ahí, ok, se supone que de aquí, aquí tiene 12, ok, y por qué me la divido en tantas secciones, si tiene 4 metros, el ajo, pues esto es, 1200, o sea, 12 metros, por, ¿regresa aquí? ah no, pero es que puse mal, son 4000, son 400, son, tienes, está mal mi, puta, tengo, 40 metros, así de, si, entonces, 12 por 4, ahí está, ahora si me voy aquí, ahora si me voy aquí, y ahí están los paneles, en los que te los va a abrir, automáticamente, cada uno de estos, es una de las pantallas que tú tienes ahí, ok, pero yo, no quiero panelear así, quiero panelear que solo tenga un empalme, al centro, un empalme, o sea, aquí en medio, y de aquí a aquí, sí, entonces te vienes para acá, y vas a tener que girar tu imagen, ahora si te vas para allá, y ahí tienes que poner la media, sí, correcto, esta también te mide 2,40, y este otro, está de poco menos, o sea, ya va a completar los 4 metros, ok, que también es de 1,80, sí, y como puedo saber, cuál es el pedazo de cada uno, pues, el que, pues aquí lo tienes, de aquí a aquí tienes 200, 200 cachitos, y luego de aquí para acá, tienes otro parco, otro pedazo, ok, hoy te va otra cosa, que tú digas, bueno, se me hizo a perder esta pieza, pero ya tengo esta, quiero volverlo así, pero nomás esta, tú lo que haces, dale doble clic aquí, vale, ok, selecciona este, vale, ahora sí, dale, ahí está, doble clic, ya viste doble clic, vente aquí, aquí nomás estaba imprimir este pedazo, el pedazo que estaba de este lado, ok, y por ejemplo, me regreso al panel, este lo puedo seleccionar, a ver, espérame, si quiero dividirlo en dos piezas, vamos a poner que esto ya lo puse, y esto fue un vinil que ya pegué, y se me echó a perder esta parte, y mi vinil, hablemos que mide, como le hago, o sea, si quieres imprimir nomás este pedazo, ajá, la mitad, este es el que vas a imprimir, esto que tienes ahorita cuadriculado, no te lo voy a imprimir, este sí me va a imprimir, y este es el que te va a imprimir, ahora, dale click aquí otra vez, dale click, vale, doble click, ahora doble click acá, ahora este es el lado que te va a imprimir, correcto, y este es el que no te va a imprimir, ok, de eso estoy bien, pero vamos a suponer que yo ya apliqué el vinil, de aquí a aquí, y esta parte se me arrugó, ¿cómo puedo dividir esto? dale click aquí, ok, sí, dale ahí, dos, le voy poniéndole valores, que digas, ok, ahora tú esta la puedes, creo que la puedes mover, la raya, la raya es, agárrala, ahí está, súbela, sí, te fijas, va subiendo poco a poquito, o sea, más riguró que subirá, agárrala ahí, el punto rojo, o agárrala aquí, el punto rojo, no se puede, abre nada más, y cierra, entonces dale más aquí, dale otro, ahí tienes, ya va subiendo, entonces tú ya decides, cuál es el tamaño, si quieres este, si no se puede, agarra estos, seleccionamos estos, este también, ahora si muevelos, ahora si muevelos, te lo voy a confirmar, porque yo sabía, sabía que si se, si se puede mover, ahí está, ya lo moviste, agarras uno por separado, entonces tú dices, yo nomás quiero que me parta, salga de aquí, para arriba, agarras, le das ahí, sembra todo esto, y nomás te va a imprimir, ese pedazo, correcto, sí, ya estamos, de una vez sombreado, ya no se mueve, verdad? no, ya no, o sea, si se mueve, o sea, cuando se mueven, ya, tú puedes decidir, qué es lo que quieres, este, entre mí, y por qué chingados, no puede ir a mover, no tanto, ¿verdad? se empezó a mover, no más así, correcto, no más así,